Dale ahí mami, pa' mi modelando Muchos desean, pero soy yo quemando Me tratas como una princesa y me das lo que pido Tú tienes el bate y la fuerza que yo necesito Cuando estamos solos te juro no me falta nada Te pongo un 13 de 10 cuando estamos en la cama, pero... ¿Y el anillo pa' cuándo? 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 Me gusta todo lo que trae, el anillo está ready Pero quiero hablarte en la raíz Lo hacemos y nos comprometemos Te gusta mi huevo, yo traigo unos truquitos más Lo hacemos, lo hacemos, lo hacemos Miramos al espejo y más ganas me caen Como yo no hay que terminar en el primero El segundo vamos pa' G5 Dominico, puertorriqueño, tú sabes La raza no cae, no cae, tú eres mi amai Yo tengo millas de huevo pa' viajar hasta Dubai Si mencionas el G5, está parqueado en Hawaii No creas tú que yo te estoy acosando Pero que muerde no anda por ahí ladrando Papi, el tiempo se te está acabando Joder, una de azúcar Dame dos de azúcar Dame tres de azúcar Frank y morena Una de azúcar Dame dos de azúcar Dame tres de azúcar Frank y morena Blanky Morena Agárme Yo soy tu ídolo Tu mayor título El número uno Soy puertorriqueño Como Tari ninguno Dame azúcar No seas mala fe Pa' que se mezclen A mi piel café Padre negro Madre blanca Los colores más bascanos Por eso es que veo A todo el mundo Como un hermano Yeah Se buscan voluntaria Para darle al party Party Go 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 Super Dame un azúcar Dame un azúcar Dame un azúcar Su 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 Su